Dime 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 como hago yo Para sacar tu mente y mi alma Si tu no te quieres vivir Oh, pero dime Si tu no he podido olvidar Ya no mientas, te derrubas la mirada Tus ojos no vienes, te derrubas la mirada Dime Todas las muestras no me encantan Dime 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 Vamos a ver Hasta la hora de terminar con tu ya Que todo te quien es vanish Esa sería Y ahora Su mente está en ese mundo Cómo actuarense El tiempo sigamos aburrido a los perros No sé si tu falla es tu no caer Te busqué y no te he hecho aquí No sabes de pedir ¿Quieres o qué? Quédate contigo corazón Y en la nieve nos despidas Recordemos la realidad No vivamos la mentira Sabes bien sin vida Y me hiciste feliz Y me hiciste maldición Y todos días La verdad es que約 a la jacción Y que el desprezo Sabes bien sin vida Y me hiciste feliz No vivas No vivas En la nieve nos despidas Y me hiciste feliz 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 Vaya sacando mi mente de mi alma Si tú no me quieres decir Si tú no me quieres decir Dime, dime, dame, dame, dame Yo no me he pasado de mi vida en la mirada Tus ojos no me entienden